Sin luna estrella ni sol Al caer la oración Solo cenizas en mi corazón Sin luna estrella ni sol La esperanza mía Al caer la oración Y lloran los grillos Pidiéndole a Dios Ellos que regresa el sol Y yo tu sonrisa Camino oscuro al amor Si te halla en ocaso Sin una luz de farol Para abrirse paso Con tu cutucu yo soy Siguiendo tus rastros Al caer la oración Solo cenizas en mi corazón Sin luna estrella ni sol La esperanza mía Al caer la oración Y lloran los grillos Pidiéndole a Dios Ellos que regresa el sol Y yo tu sonrisa Al caer la oración Al caer la oración Y yo tu sonrisa Y yo tu sonrisa Y yo tu sonrisa Y yo tu sonrisa Y yo tu sonrisa